Hola mis niñas, les voy a hacer la introducción a este vlog Está bien mal porque es un pedacito de todo lo que he hecho en estos días Nada del otro mundo mis niñas, pero prometo de hoy en adelante Comenzaron el día, he traído grabar en el transcurso del día Tú sabes que tenga como que una unión todo el vlog, es que hay ¿Se acuerdan que en el vlog, bueno en el vlog, ahí les cuento sobre los pupilentes? Son estos, mis niñas, vean esto Ay, súper fácil de poner, el problema es que ya siento que me cayó sombra aquí Ay, ay, pero los pupilentes están increíbles, quiero más, quiero más Esos son los color miel, honey, sí honey Y pues tengo varios para probar y ya me gustó esto de traer el ojo de color Ay, que yo canta, tienes que ser como las personas y tratar aunque sea Una vez en tu vida y no quedarte con las ganas Otra cosa que les quiero platicar, mis niñas, que yo quiero que se vayan a este vlog No sé si ustedes se han dado cuenta, ustedes son súper lindos conmigo Yo sé que lo han visto, lo han notado y no me han dicho nada Que he subido muchísimo, muchísimo de peso Mis niñas, y quiero hablar con ustedes porque, ups La alarma que mi niño ya salió a la escuela Quiero hablar de eso porque es algo que pasa, mis niñas Y la gente normalmente no habla de eso, lo oculta Y yo no quiero hacer así, yo quiero hablar con ustedes siempre de las cosas que me pasan A mí me gusta, ay Dios, los pelos A mí me gusta mucho hablar con ustedes de todo eso Pues he engordado muchísimo, no ha habido ni un solo comentario sobre eso Ustedes son súper lindas personas, de verdad, no puedo creer A lo mejor lo notaron, te lo dijeron mejor, no digo nada La puedo hacer sentir mal o algo así De verdad lo valoro muchísimo, que sean así de lindas, de lindas personas Y sí, mis niñas, pues quiero contarles que mi vida ha sido un caos desde que nació mi niña Normalmente yo en mis embarazos subo de peso, pero pues pura panza No subo de peso de como que de, sigo con la misma ropa Nada más el pantalón me lo desabrocho y ya Y siempre cuando doy a luz, quedo con menos peso de cuando empecé mi embarazo Pero en la cuarentena y todo eso, y con las desveladas Siempre subo de peso con mis embarazos Pero en este embarazo fue diferente Porque he subido mucho de peso Y yo siempre he sido gordita, mis niñas Siempre he sido gordita y ese no ha sido mi problema Siempre a mí me gusta Me gusta lo que Dios me dio Dios me dio abundancia en todo Y adelante, atrás, me dio por todos lados Hasta que se cansó Y yo soy feliz con eso Pero, pero, nunca había sido panzona Y hoy en día, estoy panzona O sea, me quedo panza Y eso pone triste a cualquiera, mis niñas Si estamos ahí retomando otra vez Mientras que platico Voy a ordenar aquí porque grabé este maquillaje Mi niña, así pues como les digo Quedé panzona Y me siento, no me siento a gusto O sea, siempre he sido gordita Bien voluptuosa De todos lados Pero ya panzona Ahí sí ya no me gusta Tengo una pancilla ahí como de cuatro meses Que no me, no me gusta Y no me siento contenta Y pues hay que hacer algo, mis niñas Por eso, al respecto Pero de verdad que ustedes se han portado conmigo Súper lindas Nadie ha dicho nada Yo sé que sí lo han notado Ustedes en todo están Pero, wow Son de verdad unas lindas, lindas personas Las quiero más que nunca Por ser así de lindas conmigo Vean este maquillaje Usé la paleta de Bisú Vean qué belleza Y con esta paletita súper económica Mexicana Ay, mis niñas Pues sí Vamos a ponernos a dieta Yo no sé qué tengo que hacer He estado tratando Y nada más Nada Es que les cuento Después del embarazo Ustedes supieron que me dio colestasis Algo en mi hígado Después estuvo muchísimos En doctores Y en doctores Viendo si mi hígado Se había dañado O qué había pasado Y toda esa espera Y todo ese tiempo Meses de pruebas Y pruebas Te produce mucho estrés Yo estaba preocupada Dije, wow Que me dé como una cirrosis Yo estaba así Bien catastrófica yo Y me da ansiedad Y comía Y comía Y comía Aparte de no dormir A mí Cata es la persona Que duerme bastante Venía Yo duermo muchísimo Muchísimo Y quítame a mí El no dormir Y me trastornas la vida Mi niña ya tiene 10 meses Y todavía no duerme Toda la noche O sea Yo duermo diario 4 o 5 horas Y en el día No puedo dormir Y ando como un zombie Se me han quitado Las energías De hacer mis ensaladas De hacer esto Y me como cualquier cosa Porque estoy cansada Más la casa Los otros dos niños Mi esposo Y mire de cosas No me estoy quejando Mis niñas Este vlog no es para quejarme Simplemente para contarles Lo que pasó conmigo Porque ya llegó un momento Que yo volteé a verme Y dije A ver ¿Qué te está pasando? ¿Por qué estás así? No tengo tiempo para mí Mis niñas De verdad Soy mamá De full time Full time Tiempo completo Y me di cuenta Y me di cuenta Que me olvidé de mí Me olvidé de Kata Y eso no está bien Tenemos que cuidarnos Amarnos Más que porque Después de los análisis Salió que yo estaba bien De mi hígado Pero tengo que cuidarlo Cuidarlo mucho Y eso significa Comer súper sano Y pues Kata No lo está haciendo O sea Como lo primero Que se me ve en la mente Porque Estoy cansada Mis niñas Es fecha Que mi niña No duerme Toda la noche Yo wow De verdad Diosito Creo que ya Poco a poco Le estoy cambiando El horario Pero me está costando Muchísimo Y pues ni modo Ella no tiene la culpa Es una bebé Pero pues Kata No se ha acoplado Este Aparte de eso Después de que Yo con el doctor Y el doctor El doctor Este Mi esposo El body Y Ricardo Mi hijo Saliendo de la escuela Chocan Un choque bien feo Que El carro otro Se volteó Los seguros Todo eso Me produzo También estrés Preocupación Las otras personas Que mi esposo Lo vi muy mal Mi hijo Han pasado cosas Pero gracias a Dios Todo bien Gracias a Dios Todo va bien Pero ha provocado Que Kata No se cuide Que Kata Ha comido de más No es que coma de más Es que a veces No como todo el día Y ceno bastante Y así Y todo eso Hace bastante daño Más que nada Cuando a mí Yo soy súper fan De las ensaladas Mis niñas Yo soy un oso panda Como y como Verde Y estoy Panzón Entonces pues Eso es lo que está pasando Mis niñas Ahorita que ya terminé De grabar Tenía ganas de sentarme Con ustedes A platicar A contarles Sé que a estos temas En YouTube Se presta para muchas críticas Y burlas Pero bueno Esa soy yo Yo no puedo Ojo decir Ah no Yo no soy así Yo soy así Soy Kata Está gordita Sin miedo Está gorda La palabra gorda No es nada malo Es simplemente Un adjetivo No es nada hiriente Ya se ha hecho La palabra así Como que estás gorda Como algo ofensivo Como algo malo Pero no Gorda es un adjetivo Es pasada de peso No pasa nada Hay que dejarle De tener miedo Esa palabra Hay que agarrar Los toros Por los cuernos Y echarle ganas Pero si mis niñas He subido Mucho Mucho De peso Y como les digo Mi problema Es la pancita Que se me quedó Siempre he sido gorda O sea siempre he sido así Pero con cintura Y sin panza Y yo siempre he estado Feliz con eso Más que No estoy diciendo Que todo el mundo Hay que estar gordos No mis niñas Yo me cuido mucho Yo como mucho Mucho Muchas verduras Me gustan mucho Las ensaladas Pero pues no sé Yo pensé Que en los tantos estudios Que me hicieron Iba a salir algo Pero no Estoy bien O sea estoy normal No es como que Tenga alguna enfermedad Que me haga engordar No Entonces Si mis niñas Y eso es lo que está pasando Quería contarles Quería compartir con ustedes Ya que ustedes Me regalan mucho De su tiempo Me regalan Ustedes han cambiado Mi vida En muchos aspectos Y yo quiero ser sincera Con ustedes Y dar las gracias Porque nadie hizo un comentario Ni nada Y yo sé que si se dieron cuenta Y ustedes son Lo máximo Mis niñas Lo máximo Así que Cata está más cachetona De lo normal Ustedes lo ven Cata está Bien cachetona Bien panzona Y de todo Pero ahí estamos En la lucha Mis niñas Gracias a Dios Es algo físico De bajar de peso Cuidar nuestro hígado Cuidar mi salud Pero no es nada grave Todo está bien En la familia Todo está bien No dormimos mucho Pero ahí vamos Ahí vamos retomando Las riendas Siento que ya respiro Mejor Como que ya siento Que las Se están apaciguando Las aguas Aunque todavía no duerma Toda la noche Ya no me siento Tan cansada Ni tan estresada Ni tan así como antes Ya tengo mucha energía Ya mi cuerpo O se acostumbró O se acopló Yo no sé qué pasó Pero ya no voy a hablar más Porque este vlog Se va a hacer bien largo Voy a tratar de traerles Un vlog a la semana Estos no son los más vistos Son los menos vistos De mi canal Muchas de las secciones De mi canal Van a desaparecer Porque Voy a ver De hoy en adelante Si les guste Todo lo que les guste Los voy a subir Voy a traerles cosas nuevas Y cosas viejas Y lo que yo vea Que no No tiene Respuesta Pues lo voy A quitar del canal Y voy a traer Lo que sí tiene respuesta No quiero hacer cosas Que a ustedes No les gusten Bueno mis niñas Eso es todo Quédense a ver Este vlog Y pues Muchas gracias Ay Les voy a enseñar Yo siempre he sido De mucho cintura Y la cintura Se fue Se fue Mis niñas Se fue Y ahí está Cata Tengo una pancita Considerable De pancita Como les digo Como les digo He estado Que no puedo Ni conmigo Pero ya estamos Mejor Me damos Salir adelante De esto Gracias Por quedarte aquí Suscríbete Por favor Y sígueme En todas mis redes Sociales Y quiero mucho Mis niñas Hola mis niñas Ya acabé de grabar El video Y Quería echar el chisme Con ustedes Quería echar el chisme Con ustedes Quería enseñar Lo que mi papá Me Perfume Súper Con ustedes Que bonito Perfume Es de los de Victor And Rolf El Flower Bomb Tenía unas ganas De este perfumito Y huele Súper rico Aquí están mis hijos ¿Cómo están ustedes? Pónganme aquí abajo ¿Cómo están? Estaba checando Que ni siquiera Tampoco voy a hacer Videos de las De estas Llegó la La bolsita de De Sephora Play Con este perfumito Así rápido Se lo voy a hacer En un blog No en Un video de De compras O recibidos De Miss Dior Es este perfumito Huele Súper rico Uff También me mandaron Esto de Eat Cosmetics Ahm Ay es una crema Esto es un hidratante Antiedad Uff Este si lo voy a ocupar Chiquito Pero Yo ocupo Todas las cosas Que me llegan aquí Y me va súper bien Me llegó Una Mini Mascara de Too Faced La de Better Than Sex Está buena Pero No es de mis favoritas No es de mis favoritas Miren También me llegó Este Que es Es de Bumble And Bumble Y es un spray Ahm Pues yo no uso spray Pero bueno Y El perfumito De Miss Dior Que rico huele Traigo ya mis ojos rojos Donde me maquillé temprano Y todo También trajo estas sombritas De Smashbox Es una cafecita Y una rose gold Está bien Y me mandó ¿Qué pasó a mi corazón? Y este de Make Up For Ever ¿Qué es? Hay un mini labial Miren la cosita esta Ay Y nude Perfecto Como un rosa viejo Le voy a enseñar a la Catalina Déjenme ir por ahí A la Catalina Se está portando bien Mientras que mami graba Mira 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 acá Mira acá Catalina Yo te veo comiendo Tan más a gusto Esta galleta Cuéntales Que hace frío en Miami Y tú estás comiéndote Una cookie Ay Mi corazón Siquitito Ya está bien grande Mi corazón Ya está bien grande Catalina Ay Mi Catalina No le has enseñado Tus dientitos No le has enseñado Tus dientitos Ay Que si mamá Que si enseñanos Tus dientitos Enseñanos Los dientitos Ay Ay Como te quiero Chaparrita ¿Y dónde está Mi corazón Siquitito? ¿Y dónde está Mi corazón Siquitito? Mis niñas Estamos en el parque Aquí está Aquí con la Catalina Es un parquecito Aquí Venimos a caminar El domingo ¿A dónde viene Al parque Catalina? ¿A dónde viene Al parque Usted? ¿Y esos cachetones? Andan allá Aventando piedras Las comiendo ¿Qué estás comiendo Catalina? ¿Una estrellita? Tómetela Ay Mis niñas Está Hace calor Pero el viento Está bien frío Bien frío Y no le traje Sueter a la niña Qué burra soy A ver si me escuchan Con el aire Veo bien Bien Obscura Mis niñas Me ve bien feo El maquillaje Yo no sé Si es Gracias por ver A Cata Mis niñas Ay Qué cosa Más de amor Deja a la hija Que se va a caer Ya me lee Me lee Sí De bárbaros Vente Catalina Con mami Ay Mi corazón Parate Épale Épale Vente con mamá Chiquitita Vente con mamá Está frío Ya Ay No le traje Sueter a la niña No me quiero ir Porque está muy bien Divertido Verdad Y no nos queremos ir Catalina Verdad Yo te tapo Abrázame Yo te tapo ¿Qué tienes A corazonas? No 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 Parque Sí Parque Parque aquí estamos al parque la ardillita no la asusten ay el carro no la asusten catalina catalina ay no se vaya a caer hola rodrigo catalina 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 que fue mi niña esta enojada esta enojada Catalina ay 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 mi corazón chiquitina ay mi mamá chiquita ay cosita ay ay donde está mi corazón Ricardo Ricardo Rodrigo ay no dios esta loco eres una novia eres una novia esta loco tengo una novia esta buena gracias gracias do you want to ay stay at home ay 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 leading far si asusten y de si hay hecho una adesso se справa Es como ninocan gandec. Es entera como ninocan gandec. ¿No? No. Se emana la película se paga. ¿No? 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 ¿Por qué no me dibería de un montón de... ¿No? No, me dibería. ¡No! espérate que esto es video amor déjame ver no 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 ¿Catalina? ¿Catalina? ¡Ey! Catalina ¡Catalina! 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 ¿Catalina! ¿Para qué te lo comes? ¿Comes tanto? ¡No sabía el chocolate chocolate! ¿Comiste tanto comida? ¡Catalina! 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 Un corazoncito, un corazoncito de mi mamá. Mis niñas, estoy usando unos pupiletes. Es la primera vez que uso unos contactos, lentes de contacto. Y me mandaron estos de la marca Attitude. Son estos. Ya me van a ver pronto con estos lentes. Aquí se ven cafecitos, pero a mí se me ven medio verdecitos. Nunca en mi vida me había comprado. Nunca en mi vida había usado. Me decían, no, te va a picar, te va a eso. Pero ahí en la página de ellos te dice que son súper buenos con el ojo. Y que no te van a doler. Y sí, no me dolió. Ni siquiera se me puso el ojo rojo. No batallé en nada. Se me hizo súper fácil. Tenía tanto miedo de terminar con el ojo súper picoteado. Y no, me gustó bastante. Voy a pedir más colores. Nada más tengo... Me mandaron seis. O sea, para seis puestas en color cafecito. Y quiero unos grises a ver qué tal están. Mira, les voy a enseñar las compritas que me llegaron. Pedí esto para el celular. Pero sí está bien chafilla. Pero me costó como menos de dos dólares. Uno y algo en AliExpress. Para los en vivo. Pero está tan chafita que yo creo que sí lo pongo. Y con lo que pesa el teléfono y todo se va a caer. No sé, siento yo. Pero bueno. Este polvo, si acuerdan, yo lo tenía y me lo acabé todo. Y me gusta bastante. Es el dulce de leche de Wet n Wild. De verdad. Este me gusta mucho. Me gusta polvo. Me gusta más que la paleta de contornos de Anastas. Y también compré esta porque los colores se me hicieron los mismos que tiene la paleta de Anastas. Y entonces pronto les voy a traer un video de maquillaje económico versus caro. Y esta paleta de Wet n Wild se ve bastante buena. De Color Icon. Se llama... Es la 7 Rose. Rose in the air. O sea, rosas en el aire. Se ve bonita, ¿verdad? Se parece bastante a la de Anastasia. La que tiene los colores rosas. También me traje este pomada para las cejas. De Milani. Este... Tiene la... El cepillo se ve bastante bueno. No sé. Quiero dejar de usar de Anastasia. O tener una versión económica. Aunque el café no me gustó. Aquí dice que es Dark Brown. Pero yo lo veo muy clarito. No lo sé. No lo sé. ¿Y qué otra cosa compré? Ah, y este rímel. Que todo el mundo está hablando de este rímel. Dije, pues, ¿qué tendrá? Es el Voluminous X Fiber. Es de L'Oreal. Y vamos a ver qué tal está. Vamos a ponerlo a ver bien en un video. Que necesitaba. Tenía mucho tiempo que no me compraba maquillaje. Ni nada de eso. También aquí tengo la cajita de ese afuera de miliños. Entonces les voy a enseñar porque... Porque... Se me pasa. Se me pasa. Vamos a ver qué trae. Vamos a ver qué trae esta cajita. Trae... Aquí lo primero que veo que trae es... Glam Glow. Ah, esta marca a mí me gusta mucho. Glam Glow. Este es un... Cleanser. O sea, un limpiador. Dice que es en foam. Vamos a ver qué tal. Las mascarillas de Glam Glow son otra cosa. Vamos a ver qué otra cosita viene. Viene este que es de Nars. Es un labial que se llama Orgasm. Ay, pues como el rubor de Orgasm de Nars. No sé. No sé qué tal está. Déjame checo. Déjame checo. Ay, otra vez se me desenfocó. Aquí está. Aquí está. Vamos a ver. Ese es... Oh. Aquí en la cámara yo lo veo más naranja, pero es más... A ver, espera. Me da miedo que se rompa. Sí. Es un labial... No es mate. Es metálico. Es como un rosa. No sé. Es como un rosa, pero con destellos dorados. Está súper bien para probarlo. Este labialcito de Nars. Nars tiene cosas bien bonitas, mi niña. Bien bonitas. Acá viene de Becca. Este es un... De Becca los iluminadores en polvo. Es un iluminador líquido. Es de la... Déjenme les enseño. Es de Becca. Es un iluminador líquido. Vamos a checar. Ay, se me cayó la tapa. Este es el color... Opal. Miren. Es como un iluminador líquido para ponerlo abajo de tu base. Pues no se ve. Tiene esto de Clinique. Se llama Pepstar. Que es para las... Ah, es para cuando te... Tienes... Acá la catarina no me deja grabar. Cuando tienes inflamada la ojera, Te pones esto y se te desinflama súper rápido. Viene esto de Sugar. Ah, esto de Fresh. Ellos son famosos por sus bálsamos labiales. Venme a mí, ven. Se llama Sugar. Y es una... Es una terapia avanzada. Simplemente es un bálsamo de labial. Pero son bien caros estos, mis niñas. Valen hasta 20 dólares uno de tamaño regular. Y viene Moon Paris de YSL. Este ya lo tengo. Acuérdense que se los enseñé. Pues es esto. Moon Paris de YSL. Huele bien rico. El labial del orgasmo de NARS está bastante padre. Me gustó bastante. Estoy tan emocionada. Me gustó bastante.